Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Yo te di Yo te di, yo te di todo mi corazón, Pero tú nuevo partiste en dos, No lo querías Y sufrí, y sufrí, y lloré lágrimas de soledad, Y aún así siempre te quise amar, De noche y de día Pero hoy, pero hoy, Tú has vuelto y quieres volver a empezar, Que no supiste mi amor valorar, Que me te perdonen Llorarás, cuando me veas, Llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar, El que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas, Soy feliz, porque ya vino a sanar, Mi corazón herido Y de regreso, Damián Sánchez, El famosísimo Nannis, En New Jersey, Pequeño Giovanni, Hasta Santa Ana, Yanky Tlalpan Llorarás, cuando me veas, Llorarás, Porque otra ya ocupó tu lugar, El que dejaste vacío Soy feliz, soy feliz, Soy feliz, aunque no creas, Soy feliz, porque ya vino a sanar, Mi corazón herido Llorarás, Cumbia Cumbia Conocí, la niña de mis sueños, Es muy bonita, Es colegiala, Ella me provoca, Con su caminar, Con su corta falda, Y su llocita, Y me enamoré, De su linda cara, Y me confundí, Aquí está el corazón, Todo de ella, Lo hace ver muy bien, Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, Te amo solo a ti, a ti mi amor, Me pongo celoso cuando te pilopean, Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, Te amo solo a ti, a ti mi amor, Me pongo celoso cuando te pilopean, Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa, ni aquella, Te amo solo a ti, 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 Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita, es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y mi sueñita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Ni aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir Y el famoso smoking y los tremendo de la rumba Es como si es No sé por qué tú te alejaste de mí Pero esta situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Que solo estoy Siento un beso sin tu amor Ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Que hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Este es un éxito Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Todos los infamosos del barrio Lejos de ti Cómo duele, cómo duele un adiós Y que seza el dolor Que el amor es eterno Y que la unión es eterno Hace perder la razón, duele el corazón de soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal, una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es para el infamoso sonidero De Marco Antonio León Goza Y el infamoso Bajito Salazar Hasta New Brunswick No te fuiste, mi vida es muy triste Ya no puedo más No puedo negar Que me equivoqué Debo confesarte Nada será lo mismo Si tú ya no estás Pero qué hacer Si siempre te tuve y no te valoré No hay nada que hacer Solo recordar que lo nuestro ya fue Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Motívate, motívate, motívate De los brillantes de la cumbia Hoy quiero contar No hay Que nada es igual Que nada es igual Desde que te fuiste Mi vida es muy triste Ya no puedo más No puedo negar Mucho Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos Que me regalaste Porque ve la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Corazón por ti Y acabó todo eso lindo que te di Desde Oaxaca, México, señores Para el famoso José Y todas las familias Solano Ojalá Ojalá De mí no quedó lo que pasó Entre tú y yo Todo te vi Pero en mí Recuerdo cuando salías Y en mis brazos te dormías aún Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya Cozauca Guerrero Antonio Diseño Casco Récord En la que dejaste En la que dejaste de mí Que ya no te necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Para el que representan al cojuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producciones Medina Ella decide quién Le da sus besos Le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale la noche Solo piensa en pasar bien No quiere saturarse Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Desde Queens, New York, sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia, Miguel Camargo y la familia Pérez Lumbia El jefe de la cumbia, Miguel Camargo y la familia Miguel Tejo, y su grupo, los dedos El jefe de la cumbia, Miguel Camargo y la familia 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 Grupo Chincón Y este es un éxito más De Oscar Publicidad es cariñoso Y ahí sí Supe que eras especial Desde aquella vez en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar Esa misma noche me hiciste soñar Y así mi amor te conocí Y poco a poco comencé a sentir Que tu mirada comenzó a cambiar Dos corazones listos para comenzar a amar Arrítate tus puertas dejándome entrar Tu mundo me cura tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir Era lo que siento cuando yo esté junto a ti Ahora puedo despertarte Y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti Yo puedo decir que vuelco a nacer Gracias a ti En el destino he vuelto a creer Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y con sentimiento Para mi niña hermosa Adelina Cruz Y abrítate tus puertas dejándome entrar Tu mundo me cura tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir Era lo que siento cuando yo esté junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Quiero decir ese ángel Que te cuide todo momento El que siempre estará a tu lado Ese es algo que te prometo Te lo prometo Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y contigo siempre estaré De parte De Publicidad es Cariñoso Ándale, ándale Los villamores del mundo Este será para mi carnal El impactante timidazo En Filadelfia Y los impactantes del sabor Escucha mi amor Lo que te voy a decir No soy el culpable De que eso fuera así Tu te fuiste Lo sé Que es lo que pasó Alguien te inventó Cosas que no son Pero por mi amor Que soy incapaz De cambiarte algún día Por otra mujer Dios mío Ayúdame con esta agonía Si ella se aleja Sé que moriría Ay amor Regresa por favor Ya no aguanto más y más Esa terrible soledad Ay amor Te pido por favor En mí no hay tranquilidad Si tú a mi lado Ya no estás Gózalo Gózalo Andy Sosa Sonido Enigma internacional Upa 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 Esto se va Para Rigoberto García Publicidades en pollo Y los impactantes del sabor Te suelo Te suelo y te siento A cada momento Tu cuerpo y mi vida Son complementos Ya no puedo vivir Si no estás aquí Agonía crece y crece Pensando en ti Te lo coro Mi amor Yo soy incapaz De cambiarte algún día Por otra mujer Dios mío Ayúdame con esta agonía Si ella se aleja Sé que moriría Ay amor Regresa por favor Ya no aguanto más y más Esa terrible soledad Ay amor Te pido por favor En mí no hay tranquilidad Si tú a mi lado ya no estás Ay amor Regresa por favor Ya no aguanto más y más Esa terrible soledad Ay amor Te pido por favor En mí no hay tranquilidad Si tú a mi lado ya no estás Esto es un éxito más De Leo Sánchez El famosísimo Sánchez Raffi Ándele, ándele Escucha mi amor Lo que te voy a decir No soy el culpable De que eso fuera así Tú te dijiste No sé Qué es lo que pasó Alguien te inventó Cosas que no son Te lo coro mi amor Que soy incapaz De cambiarte algún día Por otra mujer Dios mío Dios mío Ayúdame con esa agonía Si ella se aleja Sé que moriría Regresa por favor Te necesito Ay Dios mío Aldo brillante Y esto se va Para Lili Bautiza En Brooklyn New York Y esto se va Por otra mujer Díaz Y esto se va 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 ¡Qué buena! ¿Cómo quieres que te olvide, le grita, si has sido mi alegrita? ¿Cómo quieres que te olvide, le grita, si has sido mi alegrita? Si amor te curaste, le grita toda la vida Si amor te curaste, le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Nunca me olvides, de la samba, porque te quiero, de la samba Nunca me olvides, de la samba, que fuiste enviar, de la samba La fiesta es testigo y grita de mis amores La fiesta es testigo y grita de mis amores Y el segundo se va, para la ley de la cumbia, DJ Chiba, échale sabor El sabor impresionante, el grupo de hip hop Como quieres que te olvide, le grita, si has sido mía, le grita Como quieres que te olvide, le grita, si has sido mía, le grita Si amor te curas, que le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Nunca me olvides, de la samba, porque te quiero, de la samba Nunca me olvides, de la samba, que fuiste enviar, de la samba La fiesta es testigo, le grita, tenés a morir La fiesta es testigo, le grita, tenés a morir La fiesta es testigo, le grita, tenés a morir Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Estoy feliz, porque ya vino a sanar, mi corazón herido Y de regreso, Damián Sánchez, el famosísimo Nannis, en New Jersey, pequeño Giovanni, hasta Santa Ana, Yankuizlalpa Llorarás, cuando me veas, Llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar, el que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas, Soy feliz, porque ya vino a sanar, mi corazón herido Llorarás Llorarás Conocí, la niña de mis sueños Es muy bonita, es colegiala Ella me provoca, con su caminar, con su corta falda, y su dulcita Y me enamoré, de su linda cara, y me conquistó, el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando se piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando se piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su visita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilotean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Todas las noches yo pienso en ti No se porque, tu te alejaste de mi Tal vez la situación, nos marcó el destino Y tu, tu te alejaste mas y mas Y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no No sé por qué tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Y sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lejos de ti No, 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 no Cómo duele un adiós, que hace perder la razón, duele el corazón, de soledad interior. Cómo duele, cómo duele un adiós, es un veneno mortal, una ansiedad que me queima y que me hace llorar. Y este es un éxito, del infamoso travieso, de todos los infamosos, de las infamosas del barrio. Y el infamoso Tasmania, en Brooklyn, Nueva York, y todos los infamosos del barrio. Lejos de ti, es ese que dolor, que lo muestro terminó. Que solo estoy, sin tus besos y tu amor, ya no brilla el sol. Cómo duele, cómo duele un adiós, hace perder la razón. Cómo duele, cómo duele un adiós, es un veneno mortal, una ansiedad que me quema. Cómo duele, cómo duele un adiós, que me hace llorar. Y el infamoso bajito Salazar, hasta New Brunswick, New Jersey. Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey. Cómo duele un adiós, que me hace llorar. Cómo duele un adiós, que me hace llorar. Yo te di, yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí, y sufrí, y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy, pero hoy tú has vuelto y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque tú creas Soy feliz Porque ya vino a sanar Mi corazón herido Y de regreso Damián Sánchez El famosísimo Nannis En New Jersey Su pequeño Giovanni Hasta Santa Ana Yanku y Tlalpan Yulios Y entre otra ya ocupó tu lugar Y te celebración Lo que dejaste vacío Soy feliz Aunque tú creas Soy feliz No serás因为 ¡Cumbia! Conocí a la niña de mis dueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su dulcita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te tiro peal Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te tiro peal Te amo solo a ti, a ti mi amor Música Conocí a la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar, con su corta falda y mi sueñita Y me enamoré de su linda cara y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Ni aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor No sé por qué mi amor, una de noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir No, 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 no Y el famoso Smoky Y los tremendos de la rumba En New Jersey Estos Cheers Y un libro es tu vida Si por ti mi amor, tuve la noche Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Lejos de ti Es ese que el dolor Que lo muere su eterno Que solo estoy Sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es Para el infamoso solidero De Marco Antonio León Cumbia Cumbia Música 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 Conocí Conocí la niña de mis dueños Es muy bonita Es muy bonita Y es colegiala Te amo solo a ti Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te pilopean Te amo solo a ti A ti mi amor Música 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 Conocí Conocí La niña de mis dueños Es muy bonita Y es colegiala Ella me provoca Con su caminar Con su corta falda Y su licita Y me enamoré De su vida cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa Aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te pilopean Te amo solo a ti A ti mi amor No me importa Aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te pilopean Te amo solo a ti A ti mi amor No me importa No me importa Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Me pongo celoso Cuando te pilopean Te amo solo a ti A ti mi amor Cubo, mob 활 Me pongo celoso El divino No me importa Ni aquella Neוח Ta» Que don'mi Sons No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Y el famoso smoking y los tremendos de la rumba En mi hotel Esto no se pierda Yo no puedo vivir No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti En Brooklyn, Nueva York Sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es Para el infamoso sonidero De Marco Antonio León Goza Cumbia 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 Música Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar, con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su vida cara y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Música 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 Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar, con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su vida cara y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti, no sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón, que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor, que yo sin ti yo no puedo vivir No, 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 no Y el famoso smoking, y los tremendos de la rumba, en New Jersey Esto es fiesta Y un libro es tu vida Y el famoso Tasmania, en Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Lejos de ti, es ese que dolor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Sin tus besos, sin tu amor Allá no brilla el sol Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es Para el infamoso solidero De Marco Antonio León Goza ¡Cumbia! 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 Conocí Conocí La niña de mis sueños Eres muy bonita Eres colegiala Ella me provoca Con su caminar Con su corta falda Y su llocita Y me enamoré De su linda cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Eres muy sensual No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti, mi amor No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti, mi amor ¡Gracias! Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilotean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Todas las noches yo pienso en ti No se porque, tu te alejaste de mi Tal vez la situación, nos marcó el destino Y tu, tu te alejaste mas y mas Y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no Y el famoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Lejos de ti Es ese que el dolor Que lo muestro terminó Que solo estoy Sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad Que me quema Y que me hace llorar Y esto es Para el infamoso sonidero De Marco Antonio León Cosa 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 ¿Cosa? Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita Y es colegiada Ella me trois boca Con su caminar Con su corta falda Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien Eres muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilotean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilotean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilotean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor No sé por qué mi amor, toda la noche yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino Y tú, tú, tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no Y un libro es tu vida Si por ti mi amor, tuve la noche Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Todos los infamosos del barrio Lejos de ti Es ese que el dolor Que lo muestro terminó Que solo estoy Sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele Un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es Para el infamoso sonidero De Marco Antonio León Cumbia 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 Conocí Conocí Te amo solo a ti A ti A ti Mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti Mi amor No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti Mi amor Me pongo celoso Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti Mi amor Te amo Ni aquella Y Ni 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 Conocí a la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiada Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y mi sinicita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te tiro fea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor ¡Suscríbete al canal! Porque mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no Y el famoso smoking y los tremendos de la rumba En mi hotel Esto nos cierra Y un libro es tu vida Y el famoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Sin tus besos, sin tu amor Ya no brilla el sol Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y que me hace llorar Y esto es Para el infamoso sonidero De Marco Antonio León Que me hace llorar Y que me hace llorar